hola qué tal aquí pelancaron por nuestro canal de bollicado y estamos en playstation 3 con el dlc grito de libertad del assassin creed black flag y bueno vamos a terminar por fin esta aventura que la dejé un poquito apalancada con los juegos nuevos el call of duty el far cry el assassin unity y bueno pues de este un poquito de lado y es hora ya de terminar la historia de este hombre y darle pasaporte y empezar con otro bueno me queda un esclavo para hacer el trofeo de los 500 esclavos y me queda creo que es la misión final que es la que vamos a hacer ahora primero vamos a liberar a este pobre hombre recoger recógelo recógelo bueno bueno recogemos vamos a ir mejor vamos a liberar estos de aquí ya está vencido hoy con los botones que ahora no me acuerdo de los botones y esto lo vamos a liberar y nos faltará el trofeito de nada o si o si o no o si o no clink la recompensa disponible hay que no me salta el trofeito con lo que me gusta a mi un trofeito ahí está semilla de independencia ha ganado un trofeo con lo que me gusta el trofeito bueno pues vámonos de aquí venga vámonos a la misión del tirón cuidado que me hago un lío con los botones que no estoy yo ahora muy con los botones vamos a ver volver al barco para iniciar abrir menú desplazamiento rápido ir a tu barco el experto crede venga vamos al barco pues no pues la misión está en el otro lado vamos vamos a ver vamos a ver acantilado 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 puyayo ¿dónde vamos? vamos a ver dice que la misión está allí y yo me creí que estaba en el barco vamos a ir nadando porque ya que no llega el barco ya se va a nublar el día y todo mira aquí había un cofre aunque ya los cofres me sobran pues ya estoy a punto de terminar la la historia creo que esta es creo creo eh esta es la última misión así en esta misión me tienen que saltar creo que son trofeos de hacer todas las misiones si la hago al 100% me saltará otro y si mato al por aquí no si mato al capitán este con la barra de hierro una barra de hierro que tiene es saltar otro trofeo mira por aquí si señor esta es la cueva de los de los cimarrones a ver cuándo puedo pillar el Assassin's Creed Rogue porque el Unity me ha dejado bastante mal sabor de boca que por cierto por ahí tenéis un vídeo de los bugs se llama Assassin's Bug y sale mucho de los bugs errores que salen en el en el Assassin's Creed Unity vamos con la misión creo que es la hora el gobernador está confiado y sus guardias descuidados ya han olvidado el terror que han sembrado se lo recordaré una vez que el Ines ha de falle nunca estarás a salvo aquí si me quedo los cimarrones tampoco lo estará me da la pena verte partir nos veremos para celebrar la independencia conoces los terrenos de la residencia del gobernador escoge el momento que no te atrapen venga vamos a la residencia del boquerón frito este me encuentro al gobernador en los terrenos de la mansión vamos para allá disparado venga dejarse ya de rollo de buscarme y de mamonearme bueno pues aquí tenemos ya dos mendas de la herenda en la puerta vigilando por aquí tengo una zona para donde subir puede ser esta aquí está miro con ese con ese hierro lo tengo que matar os buscaré y mataré personalmente a todos hasta que obtenga una respuesta ¿dónde está la guarida de los cimarrones? mata de Fer con el hierro de marcar mata cinco guardias joder ya no me ha dado tiempo mata cinco guardias con el trabuco eso es fácil trabuco no vea como lo tengo yo junto aquí el saco paco no tengo ninguna información vamos a esconder aquí vamos a poner ya que no piensas hablar mataremos a este y el trabuco vale y ahora la vista de águila tío que está matando en nota a los venda la lenda bueno la vista de águila tío ah vale el R uff que dio de botones tanto juego vale primero que quitar los que están allí porque como no los quiten me van a dar para el pelo uff ya me veo aquí joder picha que vista tiene vale o tú vas a ser el primero que va a caer ya no sé joder que manera lo hacemos vamos a ver esta gente de aquí este hay que quitarlo de aquí rápido o esos son los que me van a joder la partida venga ven tú aquí ven es que te voy a dar lo tuyo ven venga uno menos el que viene por aquí va a caer gordito ven yasote musculado vale otro menos hay otro hostia que me ve que me ve que me ve que me ve joder tío el hijo de perra de ahí arriba es el que me el que me va a joder toda la partida vale ya lo mejor que hacemos es subir para arriba vale no quiere subir muy bien me parece perfecto joder venga 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 para acá vale vale ha salido bien vamos a ver si puedo subir por aquí y me cargo el que está ahí arriba así no me va a dar la lata tío vale listo ahora vámonos para arriba vamos a intentar quitar otro que había por aquí creo vamos a estar este de aquí aquí no hay nadie vale por aquí no hay nadie más eh tenemos que matar 5 con el trabuco vale por ahí veo hay más de 5 vale con dejar 6 yo creo que va bien vamos a ir cargándonos a toda esta gente de aquí para que no tengamos muchos enemigos que nos agobi vamos a ver tontín este a ver si viene por aquí también ¿dónde está? yo necesito vale aquel de allí no vale queda de allí va a caer ya bien cayó vale seguimos viendo más de 5 ahí aquel de allí atrás aquí lo vamos a morir más areta para que me quite unos cuantos de en medio también se me va ahí bueno pues entonces vamos a darle a este vale este me ha quitado dos o tres por ahí ya que se va corriendo no me joda ostia vísse van ya vúdada bueno vamos para allá vamos a ver vamos a marcar a esta gente por aquí vale me dice que tengo que matar 5 guardias con el trabuco y al colega también lo tengo que matar entonces aquí decidilo poquito vale vamos a ponernos primero este vamos a volver más areta una de esta gente y los entretenemos después voy a poner las bombas de humo pues este se va a ir corriendo digo tiramos la bomba de humo corremos detrás del colega que ya se ya por donde coge no me joda tío te va a poner a colgarte ahora joder bicha se me va tío se me va se me va bueno lo tenemos aquí ahí está el colega vale ahora nos vamos a poner el trabuco si me dejan si me dejan si me dejan estoy viendo que no me van a dejar nada amparo ahora te voy a poner a recargar tío bueno no lo puedo matar con el palo y decido volver a hacer la misión para matar a el personaje con la barra de hierro y hacer la misión al 100% para que me salte los dos trofeos bueno ahí nos hemos quitado unos pocos enemigos del medio y ahora lo que voy a hacer es utilizar las bombas de humo mejor y matarlo a mano venga este fuera ahí va este también este también y este debe tener que tirar otra bomba de humo este fuera también y este aquí el tema está en dejar solamente al gobernador este quitarle la barra de hierro y matarla con él ahí va otra bomba de humo saca venga me queda este ah mira ahí hay otro que se queda de pie se ha quedado ahí bugueado y ahora vamos a por el gobernador tendremos que esquivar y quitarle la barra con la equi con la equi venga esquivamos quitamos la barra traca y ahora peleamos con él y ahora lo que tratamos es eso de matarlo ahí está vale aquí tenemos el trofeito su propia medicina que es matarlo con la barra de hierro ¿te refieres a esos esclavos? ¿ese barco? pero si ni siquiera son humanos sin la disciplina y la orientación de sus amos se rebelan y asesinan como tú ojalá fuera cierto y terminada la misión vais a ver las estadísticas de las dos misiones al 90% y al 100% el 90% lo he querido poner para que veáis el trofeo por ver terminado el episodio y al 100% que ahora veremos un trailer y nos saltará por fin el último trofeo se acabó sufrió mucho me aseguré de ello ¿has venido a despedirte? por ahora pero antes quiero darte esto después de todo este tiempo ¿has perdido el interés? ¿no te preocupa que caiga en manos templarias? ahora temo cosas peores ahora no soy joven debo dedicar mi energía a los que luchan por la libertad utilizaré mi credo para defender su causa junto al que quiera acompañarme no queda nadie a quien vendérsela la guardaré como recuerdo bueno pues aquí termino el DLC del Assassin's Creed Black Flag y vamos a saltar las letras que yo esperé hasta el final y realmente no había ninguna intro y nos va a saltar el último trofeo que es de hacer el juego al 100% la sincronización toda su atención que se llama el trofeo por hacer la sincronización al 100% de todas las misiones y bueno decirlo de siempre si os gustó el vídeo me gusta si os suscribís mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook nuestro Twitter nuestro Google Plus y nuestro Twitch con las partidas en directo hasta el próximo vídeo adiós